El Señor de la Iglesia 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 Le dejan de hablar, etcétera Eso es normal, eso es normal que pase Entonces vamos a repasar un tema Que le titulé Armas de nuestra milicia Recuerda que es un ejército Yahweh es Yahweh Sebaot Que quiere decir el ojín de los ejércitos ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos soldados de Yahshua Mashiach Y necesitamos armas Armas con que pelear contra el enemigo El arma número uno La palabra del ojín Recuerda si tú vas siempre a la palabra Vas a encontrar una respuesta segura Porque es el Raja Kodes quien está hablando Entonces necesitamos armas La número uno La palabra del ojín Yahshua Mashiach le dijo a Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda Escrito está Entonces la Torah no va a pasar La Torah es eterna Y es una espada de dos filos Este tema es para los nuevecitos Olvídate del cristianismo Y de todo lo que aprendiste En las denominaciones cristianas diversas Esto es Torah Se guarda el Shabbat Se guarda la Kedushah La santidad Se hace Tevilá Inmersión, bautismo En el nombre de Yahshua Mashiach Para que se entienda Todos los varones entran al pacto de Brit Mila Que es la circuncisión física Que hay un audio en la página Gozo y Paz.mx La Brit Mila no ha pasado Entonces el primer La primera arma La palabra del ojín Escrito está Y si escrito está Que Yahweh Si es con nosotros Quien contra nosotros Es que es así Aleluya Todo lo puedo el Mashiach Que nos fortalece Está escrito Y el Mashiach es Yahshua Vamos por favor a la carta de los hebreos Vamos para allá rápidamente Hebreos 4 Vamos para allá 12 Entonces este tema es para los nuevecitos Y pido una disculpa Si es que ya está en la página No lo recuerdo Ya son varios audios La palabra del ojín Es la primera arma Que tú tienes que utilizar Vuelve a tu primer amor Enamórate otra vez de Yahshua Mashiach No lo dejes por nada El tiempo ya es muy malo Y es corto el tiempo Hebreos 4, 12 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y nos gozamos Porque la palabra del ojín Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir del alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y desciende Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Esto es más allá De lo que tú y yo Hemos entendido Porque la palabra del ojín Es viva Es que Yahshua está vivo Por eso decimos Yahshua vive Y es eficaz Porque es segura Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Todo lo que tú tenías En el alma Lo parte Todo lo que tú anhelabas Antes El pecado Lo parte Eso se refiere Realmente a este pasú Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Todo el espíritu De lujuria Que tú tenías Lo quita Lo parte Todo el espíritu De ladrón Que tú tenías Lo quita Todo el espíritu De lujuria De cualquier cosa De fornicación Adulterio Todo ese espíritu Se va Porque ese espíritu Es demoníaco Porque la palabra Del ojín Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Todo lo que teníamos En el alma Recuerda Hay varios audios Sobre el alma Y el cuerpo Son varios temas Profundidades del alma Y de la mente Etcétera Y penetra Hasta partir el alma Y el ruaj El ruaj anterior El espíritu malo Pues para que se entienda Las coyunturas Y los tuétanos Mira Los demonios Entretejen Entre sí Por así decirlo Cuando poseen A una persona Por eso la liberación Es bueno Que la vuelvan a estudiar Porque los demonios A veces entran Como entretejidos En la esquizofrenia Un ejemplo Entonces La persona Por ejemplo Renuncia a algo Pero no renuncia A otra cosa Y sigue atado A un demonio O a un vicio O a algo Que le esté Molestando ahí Entonces Las coyunturas Es lo que une Los huesos Por así decirlo Y los tuétanos Es lo más íntimo Lo más penetrante O lo más interior Perdón Que hay en un hueso Entonces Dice Porque la palabra De Elohim Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Una espada De dos filos Entonces Es Es cortante Por los dos filos Pero esta es más cortante Es la palabra del eterno Y penetra hasta partir El alma Recuerda a que se refiere El alma Tus malos hábitos Etcétera Etcétera Todas tus tracalerías Como decimos aquí en México Los negocios chuecos Y el espíritu Recuerda Cuando hay un espíritu demoníaco Hay un espíritu de asma Hay un espíritu de esquizofrenia O hay un espíritu de robo Hay un espíritu de fornicación A esos espíritus Se está refiriendo Entonces Se rompe realmente Todo eso Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne La palabra Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y de esa manera Entonces Hacemos Tejubá Hacemos un arrepentimiento Genuino Y entonces El eterno Por su inmensa Rahem Nos salva Como dice el verso 12 Todos a una sola voz Por favor Amados A him Amen Fíjate muy bien Las intenciones La concupiscencia Repitan Perdón Vuelvan a repetir El estudio del audio De la concupiscencia Amados Y entonces Con este paso Queda claro Que no se trata De otra cosa Más que de quitar Miren Lo voy a hacer práctico Cada uno de nosotros Sabe lo que es pecado Y lo que no es pecado Vamos a pedirle A Raja Kod Es que en Shavuot Por su inmensa raje Nos bautice a todos Bautice a todos Aquí y allá Y entonces Para discernir Lo bueno de lo malo La mayoría De las preguntas Que hacen los ajim O las ajayot Ellos saben Ellas saben O ellos saben Cuál es la respuesta A veces lo que quieren Es una disculpa Para pecar Pero aquí no se dan Licencias para pecar Entonces Repito Como dice El Pazuk Porque la palabra De lo jim Es viva y eficaz Claro que sí Y más cortante Más cortante Más Que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir El alma El alma anterior El espíritu Que gobernaba antes Las coyunturas Todo ese entretejido Demoníaco Se va Y los tuétanos Hasta lo más íntimo Y disierne Los pensamientos Y las intenciones De corazón Y entonces Cuando alguien Se le afronta Con su pecado Hay que afrontarlo No con palabras De hombre Sino con la palabra Del eterno Porque es viva Y es eficaz Ahora Para ti Que has estado pasando Luchas Y ya renunciaste A tu pecado Y quieres ser de veras Un verdadero mesiánico O una verdadera mesiánica Eres hijo de Yahweh Eres hija de Yahweh Eres hijo Eres hija de Elohim Eso tómalo en cuenta Si gustan anotarlo Les va a servir Para ministrar a otras personas Eres hijo de Elohim Has sido ungido Has sido justificado Eres la sal del mundo Y eres la luz del mundo Si eso te parece poco Entonces estás perdido Y eres miembro Del cuerpo De Yahshua Hamashiach Bendito es él Entonces no tienes Por qué estar triste Ni frustrado Ni deprimido Que no te hablen Etcétera No, no, no Ya entonces Tú disiernes bien Entonces Se te afrontó Con la palabra La Torah Ahora por la Torah Sabemos lo que es pecado Dice Shaul Amen Entonces Más cortante Ya no se puede Más cortante Una espada Dos filos Ya no se puede Porque la palabra Es perfecta Es viva Y es eficaz Tú eres hijo Eres hija Del eterno Bendito es Yahweh Has sido ungido Has sido justificado Eres la sal del mundo Eres la luz del mundo ¿Cuál depresión? ¿Para qué tomar paroxetina? Para los que toman paroxetina Eso no sirve Eres miembro Eres miembro del cuerpo De Mashiach Tenemos hermanos Tenemos a Jim Que les gusta estar Acá con nosotros Que vienen de otros países Que vienen de otros estados De la República Mexicana Les gusta estar con nosotros ¿Por qué les gusta Estar con nosotros? Porque son miembros Del cuerpo de Mashiach Y somos una familia Bendito es el Abacadosh Ese es un arma poderosa Entonces Yahshua decía Escrito está Número dos La sangre de Yahshua Mashiach Es la segunda arma poderosa La sangre de Yahshua Mashiach Ahora La sangre Te redimió Redimió Como lo ministré En Pesach Amado Sahin Quiere decir Comprar Con la sangre de Mashiach Yashua Se te redimió Entonces la sangre de Mashiach Redime La sangre de Yahshua Mashiach Redime ¿Qué hace la sangre bendita De Yahshua Mashiach? Redime Vamos a Efesios Por favor Amado Sahin 1 Verso 7 Entonces no tienes Por qué estar triste Deprimido Angustiado No Fuiste comprado No con la sangre De un hombre Sino de Elohim mismo De Mashiach Yashua El verbo No Es la palabra Se hizo carne ¿Quedó claro ese tema? Amén ¿Quién tiene Efesios 1 7? En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas De su gracia A ver Cuando tú adquieres Algún artículo Con tu dinero Entonces Tú te sientes Contento Porque adquiriste Algo Que es para utilidad Si tú tienes Por ejemplo Un trabajador Más Si es un creyente En Yahshua Mashiach Guardador de Torah Lógico O tienes una Trabajadora Que cree en Yahshua Mashiach Y su Torah Lógico Tú te sientes Contento Porque tienes Alguien que te está Ayudando En diferentes Trabajos Y tú le estás Pagando Pero estás Contento Porque con el Dinero Que tú ganas Honradamente Puedes bendecir A otro Pero no es Que tú le estés Si le estás Bendiciendo Pues él También te está Bendiciendo Pero estás Contento Porque está Contigo Está contigo Por medio Por medio De ese Dinero No es Una compra Fea Bueno Entonces Lo que quiero dar A entender A ver si soy Explícito Al yo Voy a hablar Por mí Al yo Sentirme Comprado Por la sangre Bendita De Yahshua Mashiach No tengo Por qué estar Angustiado No tengo Por qué estar triste No tengo Por qué estar Deprimido No tengo Por qué tomar Antidepresivos ¿Me doy a entender? Porque fuimos Comprados Ahora Ahora Traspóralo A ti mismo Fuiste Comprado A sangre No Lo veas Como lo aprendiste En el cristianismo Porque esto no es cristianismo No Fuiste Comprado Con la sangre Bendita De Mashiach Yashua Es la palabra Hecha Carne Y la palabra Es el Ruach Hakodish Fuiste Comprado Ahora Ponte a pensar Analicemos Esto Fuiste Comprado Analízalo Por el Todopoderoso Porque eso Dice Apocalipsis Yo soy El Todopoderoso Dice Yashua Si él Te compró Eres de Su posesión Ese es Un arma Poderosa Aleluya Entonces cuando Venga Yashua 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 Reprenda Con malos Pensamientos No tienes Por qué Estarte Peleando Con él No te Rebajes Tú eres Hijo De Yahweh Fuiste Comprado Si me doy A entender Está claro Ahora Si tú hiciste Un auténtico Teshuvah Un auténtico Arrepentimiento Y tienes frutos Dignos De arrepentimiento Entonces La sangre Te limpió Entonces Esa es la segunda La sangre Anótalo De Yashua Me limpia Te limpió Y sentirse limpio Es lo más Algo de lo más bonito Porque si tú Recibes un baño Como ya quedamos Para Shavuot Pero eso es siempre Todos los días Y te perfumas Etcétera Te preparas Te sientes bien Porque hueles bien Así tienen que ser Tus actos Así tiene que estar Tu alma Vamos a Primera de Yohanan Primera de Juan Vamos para allá Amados Ahim Primera de Yohanan Uno Verso siete Uno Siete Cuando tengan Primera de Yohanan Uno siete Dicen Uno Men Entonces tienes Muchas armas Para qué estar triste Para qué estar deprimido Para qué va a haber Televisión mundana Y cosas que no valen la pena Primera de Yohanan Uno siete Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Yahshua Hamashiach Su hijo Nos limpia de todo pecado Todos una sola voz Amen Él está en luz Entonces nosotros Tenemos que estar en luz No podemos estar en tinieblas Y pedirle a Yahweh El bautismo del Raja Codis No podemos eso Tenemos que estar en luz Para poderle pedir a él ¿De acuerdo? Preparados para Shavuot Amen Entonces pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión unos con otros Entonces por eso A los amados Ahim Les gusta venir acá Porque tenemos comunión Unos con otros Recuerda lo que dije Somos miembros del cuerpo de Mashiach Y la sangre de Yahshua Hamashiach Su hijo Recuerda Yahshua es hijo O es Elohim Ahí tienes el tema Y ahí se disciona todo bien Nos limpia de todo pecado Cuando la persona está sucia Bueno al menos que tenga algo de conciencia Cuando la persona está sucia Se siente mal No quiere abrazar a otra persona Porque siente que va a llegar Su mal olor a la otra persona Pero si tú estás limpio En tu cuerpo No hay problema con eso Si estamos limpios en el alma No hay problema para acercarse a Yahshua Aleluya Él nos limpia Primera arma La palabra del Eterno Segunda arma La sangre de Yahshua Hamashiach Nos redime Nos limpia Ahora Nos justifica Vamos por favor Anótenlo Nos justifica Entonces fuera depresión Fuera tristeza Fuera todo Vales Esto no es psicología barata Ni se solapa aquí el pecado Ni se compra con los diezmos Aleluya La sangre de Yahshua Hamashiach Nos justifica Ahora Cuando tú te quieres justificar De algo Que realmente tú no hiciste Algo malo Y tú te quieres justificar A veces Hasta luchas por decir Más palabras Más palabras Más palabras Nosotros Nosotros en el caso De ser En el caso De la salvación No nos tenemos Que justificar Más Tú no te justificas Más Por guardar Mejor el Shabbat Esa es tu obligación Y esa es mi obligación La sangre de Yahshua Hamashiach Ya nos justificó ¿Qué fue eso? En la página de internet GozoyPaz.mx Hay unos audios Que le titulé La mala interpretación De la Torah La mala interpretación De la Torah Un buen aj Le puso como título A ese video El video que todo judío Cristiano Etcétera Etcétera Debe de ver No sé si recuerdan eso Bueno Entonces la sangre Nos justifica Entonces si tú Estás justificado Y siempre hablas de Met Con la verdad No tienes por qué Luchar por otras cosas Estás justificado Pues Vamos Me refiero a Luchar por otras cosas Tratando de justificarte La sangre de Yahshua Hamashiach Nos justifica Romanos Vamos para allá Amados Con gozo Y rápido Romanos 5.9 Entonces es un arma Poderosa contra el diablo La lucha es contra Hazatán Yahshua Hamashiach Le reprenda Una de las enfermedades Que crea Hazatán Es la depresión El rechazo Todo eso lo encuentras En Liberación Demoníaca 1 y 2 En las páginas En español Y en inglés Romanos 5.9 Cuando lo tengan Me dicen un homen Ya lo tienen Amados A ver Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos De la ira Aleluya A ver todos A una sola voz Homen ¿Qué es todo esto Que acabo yo de decir Que nos compró Nos limpió Nos justificó Nosotros estábamos Apartados de Elohim Ahora estamos cerca De Elohim Dice Shaul Que tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Y eso ya lo expliqué En una mañana De Shabbat Tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Si con todo esto Hasta lo que voy Explicando ahora De que te justifica Te limpia Te perdona Que tienes la palabra Del Eterno Todavía quieres seguir En depresión Que nadie te quiere Que nadie te comprende Etcétera Etcétera Estás perdido No hay nada más Que hacer por ti Yashua ya hizo todo Aleluya Ahora El arma número 3 Oración y ayuno Recuerda Esto es un tema Para nuevecitos Pero no nos cae mal Repetir los temas O en este caso Volverlos a estudiar Oración y ayuno Ahora Hay varios audios Sobre oración En la página Gozo y paz Hay varios audios Sobre oración Escúchalos otra vez Enamórate de orar Para la redundancia Y ayuna Ayuna Hay un audio Sobre el ayuno Ahora Vamos por favor A Lucas Vamos para allá Y lee Lucas En el capítulo 18 Verso 1 Entonces no desmayes No dejes de orar Un solo día Recuerda que en esta congregación Siempre se ministra Haz arrepentimiento Arrepiéntete 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 Si ya estás arrepentido Ya no es para ti Pero Orar y ayunar Entonces Alguien que está arrepentido De sus pecados Ya no los practica Recuerda que la palabra Llega hasta la médula De los De los huesos ¿De acuerdo? Al tuétano Digamos Entonces Si tú oras Y ayunas Todos los días No caerás Repite conmigo Si yo oro Todos los días No caeré ¿Quién dijo eso? Yahshua Que oremos Para no caer en qué? En tentación No dijo que Para que no tengamos Tentaciones Ni problemas Ni enfermedades No dijo eso Para que no tengamos ¿Qué? No caigamos en qué? Ahora Dice Lucas 18 Verso 1 Aj Amen También le refirió Yahshua Una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Todos el uno Amen Todos los que van cayendo Que se decían mesiánicos Es porque dejan de orar Tú no dejes de orar Hay una Mínimo Una vez a la semana Si es dos veces a la semana Mejor Si es tres veces a la semana Mejor Oremos Y ayunemos Ya tienes información bastante En las páginas de internet Ahora ¿Cómo debemos de orar? Bueno Vas a estudiarlo En la página de internet Gozoypaz.mx En el curso Por así decirlo Como un curso De oración O Varios temas Pero nosotros Podemos orar Con los salmos Todos los días Leer un salmo En los salmos Están las promesas De Yahweh Están las promesas Ahora La oración No debe de ser Una oración Sencilla Por así decirlo Debe ser una oración Apasionada Aleluya Si tú oras Abba Te pido por favor Que me ayudes No No Vas a ser lleno De los ajacodes Y vas a orar Apasionadamente Aleluya Hay que apartar Anótalo Apartar un tiempo Para orar No decir Bueno Si me da tiempo Oro No Aparta un tiempo Para orar Hazlo Yo te digo Por favor El Eterno Te lo va a demandar Bueno Entonces Yo aparto Un tiempo Para orar ¿Cuál será La mejor Hora Para orar? La noche Porque ya no tenemos El pendiente Del teléfono De cada quien En su trabajo Celular Es secular Perdón Y por cierto Apaga tu celular Cuando estés orando Ya lo he ministrado Varias veces No es correcto Estar con el celular Encendido O el teléfono Encendido Colgado Como decimos Acá en México Hay que apagar El teléfono celular Es un tiempo Para comunicarnos Con su majestad En los cielos Aleluya No sería correcto Espérame tantito Déjame contestar El teléfono A ver que se le ofrece A fulano No Aparta un tiempo Para orar Ya lo notaste Hombre Y vas a apagar Tu celular Interesa más Comunicarte Cinco Diez Quince minutos Una hora Dos horas Con el Eterno Que una llamada No se acaba El mundo Hay gente Que para todo Tiene el celular Prendido Y se vuelve Una obsesión El celular Es una enfermedad ¿Crees? Tienes Trastorno obsesivo Compulsivo Por el celular ¿Lo crees? Si esa enfermedad Existe Voy a hablar de eso Entonces por favor No te obsesiones Con el celular Si yo apago Mi celular Y por cierto Déjeme ver Si está apagado Si yo apago Mi celular Para orar Si me buscan Dos, tres, diez Quince pacientes No se acaba El mundo Ellos van a pensar Seguramente El doctor Está operando Está ocupado Al ratito Intento Y yo ya identifico Los teléfonos Y hablo Y no hay ningún problema ¿Qué se le ofrecía Don Pedro? Que me consulte doctor Mañana nos vemos Punto Se acabó Aleluya Pero tú piensas Que vas a perder La salvación No, no, no Apaga el celular Apaga el celular Para orar ¿De acuerdo? Entendamos esto Que estamos orando Estamos hablando Con el creador Del universo Aleluya Él lo hemos ministrado Y acabamos de terminar El estudio Del profeta Daniel Él oraba ¿Cuántas veces al día? Tres Si nos alimentamos Tres veces al día ¿Por qué no orar? ¿Cuál es la primera arma Para nuestra milicia? La segunda arma La tercera arma Arma La cuarta Adoración Es muy importante adorar Ahora ¿Cómo se adora? Con Jalel Por eso es tan importante La Jalel Entre otras cosas Podemos adorar Sin Jalel Pero el Eterno dice En su palabra En los salmos Que él habita Entre la Jalel De su pueblo ¿Si está? Ahora Pongan atención La Jalel Ahorita la anotan Si quieren Es un arma Muy poderosa Más poderosa De lo que tú puedes Imaginarte Que eres nuevecito Es un arma Muy poderosa Hay muchos ejemplos En la Tanaj Y ya lo ministré Donde los reyes A veces no sabían De Israel No sabían que hacer Y por cierto Vamos a ministrar Sobre los reyes de Judá Y sobre los reyes de Israel Vamos a seguir aprendiendo Mucho más ¿De acuerdo? Ahora No sabían que hacer Y entonces empezaban A orar Y a cantar Y el enemigo Entra en confusión Por favor Esto es algo Que aprendí hace mucho tiempo Porque está en la Tanaj Y ustedes van a repasar La historia de Yosafad Y de eso vamos a ver Muchas historias Pero si se ora Si se canta Si se ora Si se canta El enemigo El enemigo Se pone en confusión Anótalo Hazatán Cae en confusión Con la adoración Si lo quieres creer Créelo Y si no Lo siento por ti Está en la Tanaj Entonces La adoración Es la cuarta arma De nuestra milicia Si nosotros Adoramos A Yahweh Bendito es el Con Halel Adoramos Con cantos Fuertes Entonces El enemigo Entra en confusión Y tu vas a buscar Esos ejemplos En la Tanaj Y los vas a encontrar Ya lo ministré Sobre eso Algún día Ministré Que había cuatro reyes Y eso fue real Está en la Tanaj ¿Quién recuerda Esa administración? Entonces Un rey hizo esto Un rey hizo el otro Y un rey dijo No sé Qué hacer Me voy a dormir El eterno Resolverá los problemas ¿Si se acuerdan? Bueno A eso me refiero El enemigo Entra en confusión Anótalo Es muy importante Eso Muchos dicen Bueno si Voy a cantar La Halel No es para ti Es para Yahweh Tú no vas a danzar Para tu carne Cuando entiendes Uno eso Entonces entiende Uno que está Cantando Y danzando Uno para El eterno Para el rey Y entonces El enemigo Entra en confusión Cuando uno Canta Ah no Pues esa Halel Me gusta mucho Qué bueno Pues ahora sí Vamos a bailar Cuando es así No No es así No entra el enemigo En confusión Tú eres el que Estás en confusión La Halel No es para ti La orquesta No toca para ti Canta para Yahweh Ni ellos mismos Cantan y tocan Para darse gusto Así Claro es un gusto Hacer la música Bueno perdón que utilice Esa palabra Pero no No es así Cantan ellos Y tocan Se gozan Porque están Tocando Instrumentos para el eterno Aleluya Ahora Ahora anota esto Cuando te vaya mal No te lo deseo Una enfermedad Vamos Hasta un catarro Nos puede tirar en la cama Si está muy fuerte Cuando te vaya mal Adora más Adora más Recuerdas Recuerdas lo de Me chocan Los quejumbrosos Entonces en lugar de Ay Ay A veces hacemos así Como para canalizar Algo de estrés Pero no Mejor Si te va mal Si nos va mal En algún día Una enfermedad Algo Etcétera Adoremos más Hazlo Y vas a ver Antes gritabas En los partidos De fútbol Y en los bailes Mundanos Ahora grítale al eterno Que lo amas Aleluya El salmo 150 Es una orden Letzavo Es una orden Para adorar Exaltada Yahweh Compandero Exaltada Es así el salmo 150 Es una orden Porque el eterno Sabe Lo que nos conviene Si nosotros Adoramos Tenemos Braja Tenemos Bendición Pon ese ejemplo El salmo 150 En la cuarta arma Que es adoración Recuérdalo Se pone Al enemigo En confusión Mira Hemos tenido Muchas experiencias Cuando se va A ministrar Y la gente Poseída de demonios Empieza a manifestar Y no nos dejan pasar Alguna casa Etcétera 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 Empezamos a cantar Halel A Yahweh El enemigo Se pone en confusión Y los demonios Se tienen que ir Si lo crees Créelo Y si no Lo siento por ti Está en la Tanaj Aleluya Hazlo Y en el día Que te vaya mal Que no te lo deseo Adora más Amén Cinco Sobre las armas De nuestra milicia Lógico Ponernos la armadura De Elohim Ponernos la armadura De Elohim Eso ya lo hemos Administrado Y después Si el Eterno Lo permite Vamos a utilizar Todas las cartas De Shaul Inspiradas por El Bajacodes Ponte Ponte La armadura De Elohim Que depresión Nada Nada Hacia afuera La depresión Mira Me han pedido Que hable yo De varias enfermedades Y lo voy a hacer En los próximos miércoles En la medida De lo posible Etcétera Porque hay mucha necesidad De muchos hermanos El cáncer ¿Cómo se cura? ¿Se cura? No se cura Con quimioterapia Ni radioterapia Ni vincristina O sea vincristina No crees que es la vecina De enfrente Así se llama la medicina Así se llama la medicina Aleluya Bueno no se sana La persona con eso No Cuando la persona Va a ver un médico Y le dice el médico No pues Tiene usted esto Prácticamente Si tiene cáncer Ya le está dando La firma de la sepultura Es decir Lo está Sentenciando a muerte No Nosotros como Meshijín Como mesiánicos El que tiene la primera Y última palabra Es Yashua HaMashiach Ahora Tenemos casos de cáncer Aquí Pero no es emoción Que se han sanado Pero sanado A otros hermanos No se han sanado Esa es Esa es una situación Que tiene que ver mucho Con el perdón El rencor Recuerda revisar todo eso Sanidad del alma Y el cuerpo El papel El cortisol Etcétera 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 Pero cuando Cuando un médico Cuando tú visitas A un médico O alguien visita A un médico Le dice Tiene usted esto Es ya como La sentencia De muerte No Tú no haces Aceptes eso Hasta que Yahweh Te lo confirme Aleluya Cantidad de casos Se pueden sanar Mira Ahorita yo estoy viendo Muchas sanidades En los Goyim El eterno tiene Rahim De los Goyim Cuanto más De su pueblo Aleluya Efesios 6 Verso 11 Vamos para allá Si lo tienen Me dicen un homen Lo tienes Homen Homen Vestidos de toda Armadura del Ojin Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del enemigo Todos a una sola voz Y fuerte Homen Efesios 6 11 A ver Búsquenlo Efesios 6 11 Eso Nos esperamos tantito Efesios 6 Verso 11 Ahora si homen Ahora si todos Homen Ahora aquí Viene la La narración De Shaul Inspirada por El Oaxacodes Que es la armadura Pero anótalo así En tus apuntes La primera Fe Y ya lo tenemos Creer, confiar Y obedecer Si tú crees Y obedeces Es hecho Por Yahshua Porque estás confiando Fe Recuerda Repasar los audios De confianza En el Ojin Fueron varios audios Homen Fe Segundo Va acompañado Verdad Si tú hablas Siempre con la verdad Tienes bendición Se dan Cantidades Sanidades Milagros Bendito es Yashua Mashiach Este punto No les va a gustar A algunos Pero lo voy a decir Justicia Y lo hemos Platicado ya Muchas veces Una de las Características Características Del salvo Es que es justo En todos sus tratos Shalom O sea paz El que sigue Y La espada Bendito es El Abacadosh Y eso está En el verso 17 La espada Del Ruach Hacodish Entonces te vas a poner Toda la armadura Del lojín No nada más Creer a medias O dices medias Verdades Entonces son todas Mentiras Ser un injusto No darle paz A los demás Quitarles la shalom A los demás Eso es pecado Contristar el alma De otros Es pecado Tienes que tener La espada Del Ruach Hacodish Aleluya La primera fe Verdad Justicia Paz Y la espada Del Ruach Hacodish Esa es toda La armadura Y lógico El yelmo Que es la Hatzalah La salvación Entonces Si tú te pones Esa armadura Esa es Un arma Contra Hatzatán Y Ashokamashé Le reprenda Número 6 Perseverancia Perseverar Perseverancia Bendito es el Abacadus Persevera Despiértate Tú que duermes Aleluya Persevera 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 Mateo Vamos a Mateo 10 Verso 22 Amados Ajín Por favor Aleluya Perseverancia Y eso es Día Y noche Lo vas a Notar Día Y noche No en el Día Eres Kadosh Y en la Noche Un medio Diablo Eso no es Posible Perseverancia Día Y noche Mateo Tiene Mateo 10 Verso 22 Amén Aj Y seréis Aborrecidos De todos Por causa De mi Nombre Mas El que Persevere Hasta el Fin Este Será Salvo Todos A una Sola Voz Amén Amén Perseverando Persevera Y se Alcanzará Tu Familiar Tus Hijos Persevera Nada más la Cuestión es Perseverar Día Y noche Aleluya Vamos a Jacob Santiago 1 Vamos para Allá Amados Ajín Santiago 1 Y Verso 25 Entonces Perseveran En la Torah Y la Torah Es Verdad Y Yahshua Es la Torah Viviente Entonces Perseveramos En Yahshua Amashia Amén ¿Quién Tiene Santiago Jacob 1 25 Mas El que Mira Atentamente En la Perfecta Torah La De la Libertad Y Persevera En Ella No Siendo Ovidor Olvidadizo Sino Hacedor De la Obra Este Será Muy Dichoso En Lo Que Hace Todos A una Sola Vez Amén Aleluya Entonces Recuerda Está muy Claro Ya lo Hemos Ministrado Bastante Este Pasuk La Perfecta Torah La De la Libertad Y Persevera En Ella No Un Día Así Un Día No Entonces Perseverancia Perseverancia Número Siete El Nombre Bendito De Yahshua El Nombre Bendito De Yahshua Un Arma Poderosísima Porque Él es El Todopoderoso El Nombre Bendito De Yahshua Mashiach Bendito Es Él Hay Muchos Pastores Mesiánicos Entre Comillas Que Dicen Le Voy A Decir Al Doctor Palacios Que Está Mal Que Yahshua No Se Debe Adorar Pero Lo Dicen En Forma Despectiva Así Muy Fea Lo Que Pronuncie Yo Ahora Son Palabras Decentes Pero Ellos Dicen Manjaderías Bueno A Yahshua Se La Adora Porque Él Es Elohim Lo Hemos Ministrado Hasta Al Cansancio Nada Más Que La Gente está Ciega Vamos A Filipenses Amados Filipenses 2 Verso 10 Aleluya Filipenses 2 Verso 10 Amén Para Que En El Nombre De Yahshua Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Shamaín Y En La Tierra Y Debajo De La Tierra Todos A Una sola Voz Amén Y Toda Lengua Va A Confesar Que Yahshua Es El Adón Para Gabot De Elohim Abba Porque Él Él No Se Puede Ver Y Yahshua Es La Imagen De Elohim In Que Dicen No No Se De Adorar Cuando Venga Yahshua Se Van A Arrodillar Porque Yahshua Es Elohim Bendito Es Él Si Tú De Nada Sirve Que Digas Fuera En El Nombre De Yahshua Mashiach Demonios Si No Tienes Todo Lo Anterior Si No Tienes Fe Si No Tienes Santidad Si No Adoras Si No Oras Si No Ayunas Dice Yahshua Mashiach Hay ciertos Demonios Que Solamente Se Van Con Ayuno Y Oración Entonces Tienes Las Siete Armas Y Hay Muchas Más Pero Vamos Si Tú Utilizas Estas Siete Armas De Nuestra Milicia Porque Es Una Guerra Contra El Diablo Y Ashram Mashiach Le Reprenda Tenemos Ganada La Guerra La Guerra Es De Yahweh Y Entonces Si Él Pelea Por Nosotros Está Ganado Todo Cierra Tutanah Entonces Este Tema Es Corto Pero Ahí Lo Tienes Tú Que Eres Nuevecito No Hay Por Qué Temer No No Hay Por Qué Temer No Hay Por Qué Estar Tristes Aleluya No Tenemos Por Qué Estar Tristes No Tenemos La Cuestión Es Esta Mantenernos En Santidad Ahora Es Una Invitación Hoy Rosuodes Que Tú Te Mantengas En Santidad Vamos A Ponernos Todos De Pie Bendito Es El Abacadosh Vas A Utilizar Las Almas Tú Que Eres Kadosh A Ver Tú Que Eres Kadosh Tú Eres Ya Kadosh Ya Te Apartaste Del Pecado Nada Más Era Cosa De Recordar Todo Esto Y tú Que Eres Nuevecito Ponlo Por Obra Y tú Que Eres Kadosh Ya De Todas Maneras Lo Haces Vas A Tener Mucha Bendición No Pasa Nada La Victoria Está En Los Mesijim Ahora Hay Unos Apuntes Que Le Titule ¿Quién Es Un Verdadero Mesiánico? Y Entonces Yo Ministro Ahí Que El Único Enemigo Que Va A Tener Hasatán Al Final De Los Tiempos Y Ya Estamos Es Un Verdadero Mesiánico Es El Único Enemigo Los Demás Son Sus Amigos Guardando El Domingo Etcé 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 El Único Enemigo Que Tendrá Hasatán Es Un Verdadero O Una Verdadera Mesiánica Ahora Ahora Repite Conmigo Abba, acá dos Toda Rabba, por la libertad que me das En Yahshua HaMashiach Toda Rabba, por la salvación Toda Rabba Por la salud que me das En mi espíritu, en mi alma En mi cuerpo Toda Rabba, porque toda enfermedad Se va Abba, tomo la autoridad En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Abba Toda Rabba, por quien eres Te esperamos Yahshua HaMashiach Omen de Omen Aleluya